Felicita, compadre. Felicita, compadrito. Vamos a brindar los buenos momentos que Dios nos da. Felicita. Felicita, hermano. ¿Cómo van a comprar, hermano? Ruego rompido el corazón. Entonces, yo necesito un trago. Y no me lo nieguen. Pues a darle. Fierro, hijo. Fierro. Échame la canción, compadre. Que suene, fierro. Necesito un trago y no me lo nieguen. Los que me conocen saben que ando triste. Traigo el viento en contra. Nada me consuela. Porque me falló la mujer que quise. Sé que vagaré como aves sin rumbo. Porque así me pongo cuando me traiciona. Me gancho donde quiera y canto mis canciones y esta es para ti nomás pa' que sepas. Y tengas algo nuevo que contar. Que mucho te he rogado y que aún te quiero. Que ando arrastrando la cobija por tu amor. Que andas diciendo que ando borracho y me embriagué por tu querer. Casi me muero. No sé ni cómo me enredaste y yo te amé. Enamorarme la verdad ya tengo miedo. Se que vagaré como aves sin rumbo. Porque así me pongo cuando me traiciona. Me gancho donde quiera y canto mis canciones y esta es para ti nomás pa' que sepas. Y tengas algo nuevo que contar. Que mucho te he rogado y que aún te quiero. Que ando arrastrando la cobija por tu amor. Que andas diciendo que ando borracho y me embriagué por tu querer. Casi me muero. No sé ni cómo me enredaste y yo te amé. Que enamorarme la verdad ya tengo miedo. No sé ni cómo me enredaste por tu querer. No sé ni cómo Gracias.